De regreso en el despertador de este jueves 13 de febrero, una muy buena noticia, que los estudiantes dominicanos que están en China ya pronto estarán en la tierra que los vio nacer, porque han hecho las gestiones desde la Cancillería de la República, para que en un avión vayan a Ucrania, y de Ucrania va a haber un trámite para regresarlos aquí al país. Bueno, eso ha sido una buena noticia, ya anteriormente se habían estado haciendo esfuerzos, porque fuera por Canadá, pero va a ser todavía en Eurasia que van a quedarse los muchachos, Ucrania se puede decir que está bien cerca de Europa, y de ahí ya es un paso, en pocas palabras. Qué bueno, están bien los muchachos, su familia está más tranquila, y esa es una gestión que es muy positiva, porque esas cinco almas dominicanas allí, en esa desolación ya ustedes saben, señor. Deben de estar ya desesperados, además sus familiares aquí súper preocupados, y yo me imagino que eso también contribuye a que ellos se sientan un poco inquietos. Hasta que se normalice la cuestión, luego volverán a sus estudios allí. Y estarán en cuarentena cuando vengan aquí al territorio nacional, estarán en observación total. Para que no empiecen a especular aquí, a decir... Sí, aunque no hay ninguno contagiado, gracias a Dios ninguno tiene hasta donde sabemos, ni gripe en estos momentos, pero es importante esa observación médica, porque ellos vienen desde la ciudad donde se creó, donde surgió este virus. Y como decíamos, cuando el caso de los chinos y el chileno, que es lo normal, que esas personas que vienen de Asia y sobre todo de la China, pues sean puestas en observación y vigilancia. Y no significa que haya infección, infectación y cosas por el estilo. Así que nos alegra la noticia, sobre todo por su familia y por ellos mismos. Vámonos para Wapsá, porque ustedes son parte del grupo S&N. También reportan los hechos que ocurren en sus localidades. Las reclamaciones son importantísimas para nosotros, porque así contribuimos a que ustedes puedan tener mejor situación en su hábitat. Bueno, la basura sigue siendo el mar que afecta a muchos sectores y barrios del país. Este video que llega a través de nuestro Wapsá es desde Boca Chica, donde denuncian que en el sector Los Tanquecitos, donde hace más de 20 días no han ido a recoger la basura y están literalmente nadando entre los desechos. Nos vamos con otra imagen de una peligrosa vía en la Cayetano Germosén, en Salcedo, donde las personas que transitan por esta calle están preocupadas porque están a punto de derrumbarse. Miren ahí la calzada por completo y ya se ha ido carcomiendo parte de ese lugar donde la gente se moviliza, de la vía y cualquier conductor que no sepa de la existencia. Imagínense de noche ahí, Ricardo, la gente transitando con este hueco de todo el tamaño que ahí puede caerse. Esas son las informaciones que tenemos para ustedes que nos llegaron vía Wapsá y vamos a ponerlo nuevamente en pantalla, el Wapsá, para que ustedes también denuncien cualquier situación que afecte a su localidad. El 535-8383 es el teléfono donde también pueden enviar sus preguntas al ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, quien va a conversar con nosotros en solo minutos. Así es, regresamos. Así es, vámonos a una pausa. Gracias. Gracias. Gracias.